Es importante acotar, ¿verdad?, que en esta fecha, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es una fecha declarada por la Asamblea de las Naciones Unidas y conmemorada desde 1975. En ese contexto, este año, el lema justamente de esta conmemoración es la igualdad de género hoy para un mañana sostenible, ¿verdad? Y ahí quisiera mencionar, ¿verdad?, que desde la FAO, como ustedes lo sabrán, venimos trabajando, impulsando directamente con las mujeres rurales que tienen un importante rol en la producción de alimentos, especialmente en la pequeña escala, pero sigue enfrentando desigualdades políticas, socioeconómicas, que no le permite ese crecimiento. Tenemos algunos datos, como estás preguntando justamente a nivel nacional, cómo está. Por ejemplo, en Paraguay tenemos que la población rural actualmente es el 35% del total de los habitantes. Y en ese contexto, ahí tenemos a las mujeres que son el 47% de la población rural. O sea, tenemos datos, según el Instituto Nacional de Estadística, de un alto porcentaje de mujeres rurales que no tienen igualdad de oportunidades en lo que es el empoderamiento económico o generación de ingresos. Actualmente existen muchas diferencias, tanto en el acceso a la educación como en los trabajos formales. Por ejemplo, hay un promedio de 7,1 que solamente las mujeres rurales acumulan un porcentaje de educación de 7 años, punto uno, ¿verdad? Mientras que en los hombres es mayor, 7,2. Esa diferencia es mucho más fuerte a nivel de educación secundaria, ¿verdad? En donde el 75% de las mujeres accede a la educación secundaria frente a un 67% en el área rural. Siempre hay una desventaja, vamos a decirlo, ¿verdad? En lo que respecta a la calidad de vida y el acceso, tanto de educación como del trabajo, del sector rural y el sector urbano. Por eso es que en FAO trabajamos fuertemente para impulsar el empoderamiento de estas mujeres de este sector para que puedan ser activas en el desarrollo rural. Así mismo, también tenemos una brecha muy fuerte en lo que va, en lo que representa a la tasa de ocupación formal, ¿verdad? Tenemos que hay una tasa de ocupación a nivel nacional del 80% y de esas el 53% nada más llega a las mujeres a nivel nacional. Y en el sector rural, esa brecha es acentuada nuevamente, ¿verdad? Teniendo una tasa ocupacional del 48% frente al 83% de los hombres. O sea, es más grande esa brecha en el sector rural que en el sector urbano. Y esto quiere decir que tenemos menos trabajos renumerados en el sector rural y especialmente menos para las mujeres. Y esa brecha causa una inequidad en la posibilidad de generar ingresos, de un mejor bienestar en la familia, una mejor nutrición y lo que conlleva a un desarrollo sostenible, digamos. Esos serían algunos de los números que estoy, datos que tenemos así, que son expuestos por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, quienes lo levantan a través de la encuesta de hogar, nuestra permanente. Las cabezas de hogar, las mujeres son las que están preocupadas y ocupadas siempre del bienestar y el desarrollo de toda su familia. Y para llegar a lo que estás diciendo, ¿qué podríamos hacer, verdad? En este contexto. En primer lugar, tendríamos que crear la accesibilidad de la educación igualitaria. Sabemos que el gobierno pone condiciones para ello, pero muchas veces esas condiciones no están dadas en su totalidad. Existen limitaciones. Sabemos que, por ejemplo, las mujeres rurales salen a trabajar a menor edad, por eso ellas se retiran de la educación, porque entran a trabajar en muchas actividades que no le permiten el tiempo para dedicarse a la educación. Otras veces la inseguridad a la violencia a la que se exponen. Las mujeres no tienen condiciones para llegar a una escuela o un colegio que se encuentra muy distante de sus hogares, y eso también limita ese acceso a la educación. Facilitar ese acceso de un modo que tenga la seguridad para que ellas puedan seguir adelante sería el primer paso para luego entrar a lo que es la generación de empleo, ya que la educación le va a brindar oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que apuntar y ahí tendríamos esa oportunidad de generar empleo. Y no solo generar empleo, pensemos en un empleo que sea a nivel dependiente, podría ser un empleo independiente. Con las mujeres rurales se tiene la posibilidad de generar alimentos y comercializarlo a través de ferias u otros canales, procesarlos en la mini industria que hoy en día también existen los grupos de organizaciones de la sociedad civil o organizaciones como cooperativas o asociaciones que comercializan sus productos elaborados. Y aquí también tenemos un sector muy importante de mujeres rurales que son las artesanas, un ejemplo, que se dedican a producir ropas, tejidos, que tienen la oportunidad de generar ingresos, pero hay que capacitarlas para ofrecer un producto de calidad y poder vender a mejor precio. Por otro lado, también hay que hacer siempre ese proceso de formación en los canales de comercialización, que es un aspecto muy importante para que ellas puedan conocer los precios de mercado para poder competir con esto y poder llegar a un precio justo, digamos. Que se aplique en su totalidad la ley 5446 del año 2015, que es de políticas públicas para mujeres rurales. Esta ley es muy amplia y muy importante porque abarca acciones conjuntas de los diferentes estamentos del Estado, desde el Ministerio de la Mujer, que es la que lidera, el Ministerio de Agricultura, quien es que llega directamente a las organizaciones de mujeres rurales y otras entidades, ya sean de investigación, ya sea de educación mismo o sea de otros institutos, forman parte de una comisión que aplica esta ley para su cumplimiento, pero todavía, digamos, faltan algunos aspectos para su ejecución completa. Si bien el Ministerio de la Mujer viene impulsando desde hace mucho, recién el año pasado, o hace poco fue aprobado su, digamos, decreto reglamentario, entonces su supuesta en vigencia es muy nueva. Y con esta ley se contempla desde lo que es el acceso a la educación para las mujeres rurales, tiene contemplado el acceso a la tierra, que es también fundamental, acceso a recursos económicos para el financiamiento de sus actividades productivas, y esto podría dar pie a facilitar todo esto que estamos diciendo, el desarrollo de estas mujeres, generando esta oportunidad de conocer, aprender, mejorar su capacidad, acceder a crédito para hacer su producción propia, y con ello también va acompañado en un proceso, en un aspecto muy importante, que no debemos dejar, es el tema de la violencia contra las mujeres. Sabemos que cuando las mujeres rurales o cualquier otro sector van posicionando y se van empoderando, van teniendo oportunidades de generar mayor ingreso, a veces ocasiona dificultades a nivel de las parejas, entonces ese es un aspecto que no se puede dejar de mencionar, Silvia, en donde hay mucha sensibilidad y hay que trabajar con la familia para hacer entender, cuando una mujer tiene oportunidad de desarrollo y un mejor bienestar económico, es para el bienestar familiar y no es una competencia entre parejas, por eso desde FAO buscamos la igualdad de oportunidades para todos, para todos y todas.